El Señor contrata trabajadores para su viña. Meditamos el Evangelio de San Mateo 21.16. Nos encontramos con esta parábola del Reino de los Cielos que es igual a un propietario que tiene una viña y sus trabajadores. El propietario sale por la mañana a buscar trabajadores, sale por el mediodía y sale por la tarde. Queda con ellos en acuerdo de pagarles un denario por su trabajo, tanto como a los de la mañana, a mediodía y la tarde. Cuando llega el momento de la paga, a todos según su turno les comienza a pagar, comenzando por los últimos. Y esto hace que los primeros creyeran que iban a recibir más por su trabajo. Sin embargo, comenzaron a reclamarle al dueño de la viña y le decían, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él le respondió, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. La reflexión de este evangelio del día de hoy es un llamado a nosotros a revisar cuál ha sido nuestro tiempo de llamados. ¿Será que nos hemos quedado esperando todavía la llamada del Señor? ¿O actualmente estamos trabajando por el reino de los cielos? ¿O estamos cobrándole al Señor sin haber terminado todavía nuestro trabajo, nuestra misión? Primero, el llamado a este evangelio de hoy es a revisar nuestra vida de cristianos. Primero, el llamado a servir del Señor es un llamado especial. Es un llamado divino. ¿Cuál es la paga? ¿Cuál es la paga del llamado del Señor? Pues por un lado, lo más importante por lo que trabajamos es por la vida eterna. Esa es nuestra paga. Igual van a recibir esa paga los que entraron tarde, los que entraron de primero, los que entraron de último. Esa va a ser la paga para todos. Y es por lo que estamos trabajando todos, por la vida eterna. Y en este sentido, pues no tenemos que sentirnos nosotros como traicionados. No tenemos que sentir que el Señor es injusto. Porque es por lo que estamos trabajando por la vida eterna. No vamos a dar cuenta que en nuestra vida también de cristianos, a algunos les va a ir mejor. Algunos van a alcanzar el crecimiento espiritual más temprano que nosotros. Pero es que hay un tiempo y el tiempo de Dios es maravilloso. Los procesos interiores no son iguales para todos los seres humanos. Y probablemente nos vamos a sentir mal porque hemos visto que otra persona que entró al mismo tiempo que nosotros está avanzando más. Por poner un ejemplo, a lo mejor ya predica mejor que yo. A lo mejor es una persona que ya reflexiona mejor la palabra de Dios que yo. Si entramos al mismo tiempo al coro, probablemente es una persona que canta mejor que yo. O independientemente cual sea el servicio, los procesos que está haciendo el Señor interiormente son diferentes para cada persona. Y el proceso mío es mío, es propio. Y no tengo que estar pensando en los procesos de los demás, sino concentrarme en el mío. A lo mejor el Señor está haciendo algo maravilloso en mí, pero no me estoy dando cuenta por estarme fijando en los procesos de los demás. Entonces aquí tenemos que regresar a nuestro propio proceso para darnos cuenta de las maravillas, de la gracia, de la misericordia que el Señor está derramando en mí. Y ante todo lo más importante es siempre permanecer, siempre permanecer a pesar de los procesos que están pasando a nuestro alrededor. Nosotros permanezcamos en nuestro proceso, permanezcamos en nuestro propio servicio. Que nos toca poner mucho empeño, porque no se trata solo de estar cubriendo un puesto, es decir, yo aquí estoy trabajando. Por ahí dicen que muchos duran en el trabajo, pero que pocos trabajan duro. Y de eso se trata, de trabajar duro. Y muchos lo vamos a hacer con mucha disposición, otros lo van a hacer a regañadientes, otros lo van a hacer porque los vean, por apariencia. Nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos que hacerlo con mucha disposición. Otras veces tenemos que hacerlo por esa necesidad de estar cerca del Señor. Tenemos que sentir esa necesidad de estar cerca del Señor. Y no por orgullo, no, yo no necesito del Señor, yo aquí estoy porque yo soy el mejor. No, hagámoslo porque necesitamos del Señor. Hagámoslo porque ese trabajo nos dignifica, porque ese trabajo, ese servicio que estamos prestando nos acerca al Señor. Que esa sea como nuestra disposición ante el trabajo que prestamos, ante la misión que se nos ha encomendado. Y confiados, confiados siempre que el Señor es justo en su paga. En muchos momentos vamos a recibir la paga aquí, en esta tierra, y no va a ser monetaria, no va a ser material, sino que va a ser en salud, va a ser en esos valores internos que el Señor va a ir acrecentando en nosotros, en paciencia, en bondad, en mansedumbre. Probablemente nos sintamos un poquito molestos porque vemos que otra persona está creciendo materialmente. Pero no quiere decir que eso garantice la felicidad. A lo mejor el Señor nos está creciendo, nos está haciendo crecer a nosotros interiormente en otras cosas que a esas personas les hace falta. Y que ellas darían todo lo que tienen por tener lo que nosotros tenemos. Entonces no nos fijemos en hacia afuera, fijémonos hacia adentro. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Yo creo que el Señor manifiesta su gracia y su misericordia y su justicia en nuestra vida. Si nosotros hacemos y desempeñamos nuestro servicio con mucha disposición y sabiendo que nosotros somos los necesitados de ese servicio, no el Señor. Bendiciones.